Muy buenos días papitos y niños de 5 años, nuevamente aquí la Miss Rebeca para enseñarles el curso de comunicación integral. Bueno, no sin antes decirles queridos niños que espero se encuentren muy bien en casita con papito y mamita, siempre tomando todas las precauciones porque esto todavía no acaba, lavándose las manitos, evitar salir de casa y cubriéndose la boquita. Bueno mis niños queridos, hoy vamos a hacer el curso de comunicación integral y yo les he puesto aquí, vamos a hacer formando palabras. No sin antes, quiero recordarles que nosotros ya hemos estudiado todas estas tarjetas que les he colocado. En primer lugar hemos ya estudiado las vocales, A, E, I, O, U. Ellas son muy importantes saberlas y tenerlas aquí presentes porque son las que acompañan a las consonantes que son estas de aquí, ¿no? Acá tenemos ya tarjetas con las sílabas aprendidas como la MAME MIMO MU, PAPE PIPO PU, SA SE SI SO SU, LA LELILOLU, NA NENINONU y TATETITO TU, ¿no? Todas estas sílabas hemos trabajado, ¿no? Entonces ustedes tienen que recordar que cada consonante siempre va acompañada de una vocal, ¿no? Ahora vamos a trabajar con estas sílabas que tenemos aquí, vamos a trabajar formando palabras, ¿no? Vamos a ir viendo cuál de ellas nos sirve para ir formando una palabra. A ver, por aquí tenemos, muy atentos por favor, A y podemos formar amasa, amasa, amasa. ¿Se dieron cuenta? Buscamos con las tarjetas que tenemos aquí, que hemos estudiado, las vocales y las sílabas y vamos formando palabras, amasa y vamos colocando acá. Amasa, ¿no? Luego, buscamos una nueva palabra. A ver, vamos a buscar pelito. Pelito. Acá están las sílabas de la pape pipopú y ubicamos. Pe. Li-to. Pe. Li-to. Y vamos colocándolo acá. Pelito, ¿ve? Ellas están aquí separadas, pero nosotros, para formar la palabra, la vamos uniendo, ¿no? Ahora vamos a buscar otra nueva palabra. ¿Qué vamos a buscar? A ver. Vamos a buscar, a ver. ¿Qué buscamos? A ver, vamos a buscar solito. Vamos a buscar solito. So-li-to. Van viendo, ¿no? Son nuevas palabritas que ustedes van a ir aprendiendo, buscando lo que tienen aquí. Otra palabrita, vamos a trabajar por aquí con la mu-mu-mu-le-ta. Mu-le-ta. ¿Ve? ¿Cómo estamos formando? A ver, vamos a formar otra. A ver, a ver, a ver. A ver, a ver, formemos ti-na. Ti-na. Tienen que estar ustedes atentos ahí. Y ir viendo qué otra palabra pueden formar. Porque ustedes van a trabajar con estas mismas y van a hacer otras palabras ustedes, ¿ya? A ver, vamos a formar luna. Lu-na. Ya, están viendo, ¿no? Ahora vamos a hacer osito. A ver, ¿cuál agarraríamos de las tarjetas de las vocales? La O. Y de acá, la SI. O-si-to. Osito, ¿ves? Osito, ¿ves? Estamos buscando nuevas palabritas ahí. Luego, vamos a hacer otra palabrita más. A ver. Vamos a poner. A ver. Cuando yo pongo esta aquí, digo, ¿cuál va a ser el tema de hoy? Formando palabras. Vamos a buscar te-ma. Te-ma. ¿Ve? ¿Vieron cómo formamos la palabra? Ahora, las palabritas, con estas sílabas y vocales que hemos aprendido. Quiero que empiecen a trabajar con esto. Antes de pasar a otras, vamos practicando con estas, ¿no? También pueden emplear las mayúsculas que aprendimos. Las mayúsculas, ¿no? Si queremos poner nombres, para empezar un escrito, la L, ¿no? Después tenían la T, ¿no? ¿Qué más tienen ahí? La S mayúscula. Todo eso pueden emplear para ustedes hacer sus palabras o nombres que quieran hacer, ¿no? Por ejemplo, vamos a hacer un nombre. A ver. Vamos a escribir Tania. Miren, acá les voy a poner, acá hay espacio. Empleamos la mayúscula porque es un nombre. Tania, ¿ve? Ta, ni, y una vocal. A, Tania, ¿ve? Formamos un nombre. No se olviden, para los nombres, las mayúsculas, ¿ya? Como tarea, ustedes van a hacer, ¿no? Diez. Aquí les voy a poner. Diez palabras buscadas con estas sílabas y estas vocales, ¿ya? Diez palabras. Y le hacen su dibujito, ¿ya? No empleen otras sílabas o otras, este, consonantes que todavía no hemos estudiado. Quiero que busquen acá y ustedes me digan cuántas han encontrado. Esa es la tarea en comunicación. Ya saben, enviarlas. Porque así me doy cuenta que están practicando, ¿ya? Que están practicando y yo les voy revisando y voy viendo. Y vamos sacando sus notitas de ustedes. Por favor, el bien se lo hacen ustedes. A mí no, ya estoy grandota, ¿ya? Bueno, chicos, hasta mañana. Gracias.